La madre de Keram Bursin se llamaba Hande Ercel. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. Puede acceder rápidamente a las noticias sobre Hande y Keram en nuestro canal. Estaremos muy contentos si sigues nuestro canal y activas las notificaciones antes de pasar a nuestro vídeo. Os traigo buenas noticias de mi mano y de mi tiempo. Hande ama y valora mucho a Ideman. S.R.A. Zygdem. Se supo que mostró abiertamente su amor por Hande Ercel al decir mi hermosa hija. ¿Por qué Hande perdió a su madre hace años? Es muy valiosa como madre de Keram Bursin y está unida a Hande Ercel con un amor infinito. Hande Ercel declaró que Ideman no dejó estas hermosas palabras sin respuesta. La S.R.A. Idem se encuentra entre las informaciones que Hande pide para felicitar en días importantes y cuando hace un trato comercial para que su madre no sienta la ausencia de su madre. Esperamos recibir siempre tan buenas noticias. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo aquí. Continuaremos trayendo buenas noticias nuevamente, adiós por ahora.